Puerto López vive en una fiesta mundial deportiva y tenemos el gusto de tener a esta hora a la distinguida presidenta de la Federación Mundial de Teatlón, Marisol Casado ella es de nacionalidad española en este Panamericano tenemos el gusto de contar con ella en primer lugar el saludo a los habitantes de Manaví de Ecuador sin duda nos sentimos contentos, también los lopenses de ser sede de este evento tan importante a nivel deportivo para nosotros es un gran placer que las autoridades nos hayan dado los permisos necesarios para poder desarrollar aquí la competición es un lugar muy especial, muy bonito yo he llegado aquí hace unas horas pero lo que he visto me ha parecido muy interesante sin duda también la expectativa de los manavitas, de los ecuatorianos y los lopenses, de este evento es la primera vez que se hace acá, bueno tuvimos un campeonato nacional pero es un Panamericano donde tenemos la presencia de delegados de distintos países sin duda nos llena de mucha satisfacción y sean bienvenidos Muchísimas gracias Sí, desde luego es una competición de muy alto nivel puesto que es de todos los países de América desde el norte hasta el sur y eso bueno, sin duda es la primera vez que se hace aquí pero Ecuador colabora con la Federación Mundial con otra competición de muy alto nivel en Salinas en la playa de Salinas que es una copa del mundo y ya lo han hecho durante varias ediciones con lo cual, bueno, yo como Presidenta de la Federación Internacional estoy muy agradecida a Ecuador Bueno, estamos también nosotros, Manavita, haciendo una campaña porque Puerto López se hace permanente esperemos que la resolución que tomen ustedes a favor de para nosotros sería muy grato pero bueno, ya dependerá de la resolución que adopte el Comité Bueno, la verdad es que es muy interesante que se hagan sedes permanentes y que haya una prueba internacional o de nivel nacional pero que siempre, cada año haya una competición porque eso es lo que hace realmente animar a los locales también a que participen en la competición Hoy, sin ir más lejos hemos visto a muchos niños ecuatorianos que han estado participando esta tarde y eso realmente a nosotros como Federación Mundial nos llena de orgullo porque realmente estamos trayendo un evento de alto nivel pero también estamos dando la oportunidad a los ciudadanos a que participen de nuestro deporte Y más que competitivo es formativo en el caso para los niños, ¿no? Sí, sí, efectivamente es formativo y es también no solamente para los niños sino también para los mayores porque mañana también habrá competiciones para otros grupos de edad de gente más mayor bueno, pues es un estilo de vida es una vida sana Mi Presidenta, ante el acecho que podemos tener hoy en día en nuestras ciudades de cosas que no deben hacer nuestros niños, nuestros jóvenes como motivación ¿qué le decimos a ellos que nos están viendo? Para este tipo de alternativa sin duda viene a complementar lo que busca el joven destacar todo ese potencial que tiene guardado ahí Efectivamente además, bueno al ser un deporte combinado es decir que tienes la natación el ciclismo y la carrera a pie pues es muy fácil de seguir por el hecho de que bueno, si un día no estás tan animado a entrenar la natación puedes entrenar la bicicleta o si si te sientes más cómodo corriendo todo es complementario y entonces hace que el entrenamiento sea muy divertido estoy hablando por supuesto los deportistas de alto nivel entrenan todo todos los días y muchas horas pero pero también lo que queremos traer es eso que hay que es un deporte que se adapta muchísimo a las circunstancias de cada uno también hemos tenido el aporte sin duda de las autoridades locales del gobierno municipal de Puerto López que dirige el señor Miguel Ploa Murillo pero también es importante hacer el llamado a las otras autoridades porque usted lo ha dicho el deportista de élite necesita entrenar todos los días pero también está la parte nutritiva la parte de apoyo técnico que lo deben brindar las autoridades que tienen que ver con el deporte sí, sí así es y bueno nosotros también desde nuestras organizaciones intentamos dar cobertura con apoyo a través de los de los entrenadores de los oficiales de carrera etcétera etcétera y por supuestísimo que que es muy importante el apoyo general digamos de la sociedad como para cualquier deporte pero estos que se celebran además en la calle son especialmente sensibles a que tengan el máximo apoyo de la de las autoridades ¿el clon está dentro de los deportes olímpicos? sí sí está desde los Juegos Olímpicos del año 2000 en Sidney esperamos que podamos tener representantes buenos ecuatorianos sí ya habéis tenido sí muchísimas gracias finalmente su mensaje a Ecuador a Manaví mi prima presidenta Marisol Casado un gusto tenerle una vez más aquí en Puerto López muchísimas gracias con el informe desde acá de este lugar o la hostería Oceanic imágenes de Silvio Mero informó para ustedes Tony Kijiji